Si no me recuerdo hace ya dos meses del final del manga de Dr. Stone, pues no supimos si tendrá continuación o el final que tuvo era el definitivo, pues para los que den el manga saben que tuvo un final abierto por así decirlo, pero ayer por la mañana Riichiro Inagaki, autor de Dr. Stone, realizó un tuit que está la mena en pantalla que dice lo siguiente, Dr. Stone ha dejado de hacer una serialización semanal, algo raro este tuit ¿no? Aunque habrá un capítulo especial en la temporada de verano, o sea entre julio y septiembre, por el Oba de Yosui, ¿será por eso que dijo que no ha terminado Dr. Stone? ¿O será que el manga de Dr. Stone continuará y lo que vimos no fue su final? Que eso espero y así sea, ya que me pareció algo raro el final de Dr. Stone, ¿o qué piensan ustedes? ¿Será por el capítulo especial o el manga de Dr. Stone continuará? Pienso creer que sea eso, pero a ver qué le espera a Dr. Stone. Y ya te ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video y les haya servido la información sobre que el manga de Dr. Stone todavía no habría finalizado y lo que vimos no fue su final. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!